El día miércoles de acá en San Juan acostumbramos a celebrar la misa Crismal. La misa donde se reúne toda la iglesia de San Juan, los sacerdotes renuevan sus promesas sacerdotales y el obispo bendice los óleos con los que después celebramos los sacramentos del bautismo, de la unción de los enfermos, se consagra el santo Crisma, que es el aceite de la confirmación del orden sagrado. Una misa muy querida porque como iglesia de San Juan nos convocamos en estos días santos. Y esta solamente entonces se celebra una vez al año. Una vez al año, siempre en la iglesia catedral, en ese día no hay misa en ninguna otra parroquia, solo aquí. Bien, y en esta misa solamente están invitados todos los sacerdotes de todas las parroquias. Están invitados todos los sanjuaninos, entonces decimos una misa muy multitudinaria, llegan de todas las parroquias, todos los movimientos, pero también llega el sanjuanino de a pie, digamos, que dice yo voy porque es la misa donde está toda la iglesia de San Juan. Bien, ¿podemos recordar a qué hora va a ser? El día miércoles a las 20 horas. Y bueno, ¿cuáles son las demás actividades que hay preparadas para lo que es Semana Santa en la catedral? A partir del jueves tenemos ya la misa del lavatorio de los pies, la última cena, a las 21 horas aquí en la iglesia catedral. Y luego estará la adoración con el Santísimo toda la noche en la cripta de la catedral, hasta el viernes al mediodía. Que es muy lindo porque pasan muchos sanjuaninos haciendo la visita a las siete iglesias. Entonces el día viernes celebraremos la pasión de Cristo a las 3 de la tarde y a las 19 el Viacrucis en torno a la plaza 25. Después tendremos algo muy bonito que será Camerata San Juan junto con el Corobaj va a ofrecer un concierto de música sacra. Entonces es lindo para el viernes de Puebla y Cruz y este arte que te eleva a Dios. Y el día sábado ya nos disponemos para la Vigilia Pascual, esa gran misa muy solemne del año. Celebramos la resurrección de Cristo. El domingo tendremos las misas de costumbre de 9, de 11 y de 20 celebrando la resurrección.